¿Tú sabes hace cuánto vio por un motel? El tiempo es bueno, yo era todo un sexismo, una máquina. O sea, las mujeres me veían y no se podía resistir. O sea, déjame ir. ¿A no me crees? ¿Laser? ¿Tuquito? ¡Tuquito! Mira, pues si no es tuyo, ni tuyo, lo más seguro eso es de Palomo. ¿Qué hablo? Está bien grande. Yo lo sé. La sorpresa llega a tu puñeta. Tengo un pescozón, en serio. No, tengo un pescozón. Es que nosotros vamos a ser millonarios. Nosotros vamos a ser millonarios. Vean acá, cuéntanos. ¿Quién está por ahí? ¡Farrou! ¡Farrou! ¿Qué hay, mi hermano? ¿Qué pasa? ¡Farrou! 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 ¿Qué que pasó? ¡Que aquí están tirando también! ¡Mi, mi, 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 mi fantasma! Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Estabamos hablando de que querías darle filo al fantasma que vive aquí. ¿Por dónde tú crees que Gilo se lo pudo atatar? No tengo ni idea. Un boquete además tiene esa magia, pero al final del día yo lo veo feliz. Yo lo dejo loco. Está feliz, es verdad que sí. Pero ven acá en serio, Palomo. ¿Tú crees que realmente aquí hay un fantasma? A entregar a ti. Eso, eso, sí, sí. Yo te estoy sintiendo así. Te puse una cosa. Te puse una cosa. Si ves una fantasma por ahí, no le metas mal. Que es mía, cabrón. Que es mía. Incluso hay un canal nuevo en YouTube. El tipo es medio pedante. Como un guía y una cosa, pero tiene un contenido a otro nivel. Molusco TV, ¿no? ¡Qué mojo! Si hay mano, no jodas con el rompito. No, te gusta el bolito, ¿eh? Te gusta el bolito por debajo. Ok, sigue grabando. No hay duda de su brazo. Corriendo audio. Confesionario, Saúl. Toma uno. Eso, eso, eso. Mueve pelvis, mueve pelvis. Ok. Pelvis, 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 pelvis. Pelvis. Cortita, cortita. Espérate, Saúl. ¿Saúl? Sí. Espérate, tú como que notaste algo viendo adentro. No, un pelito, leve. ¿Un pelito? Sí, de esos que no suenan. No pelitos. Sí, no son dos, pero olió. Eso es... Viva toda la emoción. No, no, dale, dale. Dame lo que tú quieras. Dame lo que tú quieras. Dale, dale, dale. Saúl. Me da mucha pera, Saúl. Y me encanta tu olor. Huele como... Huele como a piscina de caja. ¡Oh! Sabroso. Métale. Dale. Dios mío. Dios mío. Si me cogeron. Acción. Mira, mano, hay que ser feliz como sea. Y donde sea. O sea, yo estoy pelado. Yo no tengo donde caerme muerto. Pero yo soy bien feliz, tú sabes. El calor humano. ¿Verdad? Verdad. Mira la diferencia. Verdad. Verdad. Porque si vamos a hacer las cosas, las cosas hay que hacerlas bien. Si me voy a buscar un jebo, me tengo que buscar un jebo de calidad. Ricky Martin, Julio Angelo, Maluma. O sea, yo soy un tipo caro y no soy una porquería. Dos de ellos nos deben unos cafés de cogeron ahí. Para mí. Entonces, también hay derecho de cuando va. Cuando va. Cuando va. Cuando va. Cuando va. ¿Cuál? 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 ¿Qué estamos? Muchachos, vamos a bajarlo solo. Yo me voy a hacer una pajita, para bajar. ¿Para quién? Una pajita. Para bajar el tren, porque eso es lo que me hace falta. Ay, curita. Uno no puede ir, papa. Yo quisiera estar en la calle y que me escucharan, pero termino yo escuchando a todo el mundo. Se va a ir todo el mundo pa'l carajo. Porque quien me escucha a mí Siempre es la misma mierda, mano Algo me dice que ya no volverá Yo estoy loco por ponerte cuadro Solo tú Nadie más Tiene la llave de mi corazón Nunca te vayas Nunca me dejes Todos mis sueños van a comprar Amor ¿Cómo se sabe la canción? ов Band León El Gracias por ver el video.